¿Qué es la energía de Arauca? La energía de Arauca corresponde al 5% de la demanda que tienen los municipios de Arauca y Arauquita. Para el municipio de Arauca se beneficiaron de esta energía alrededor de 26,018 usuarios ubicados en el área urbana y en el municipio de Arauquita 7,160 usuarios ubicados también en el área urbana de este municipio. Estos usuarios no vieron reflejado en su factura del mes de octubre el descuento teniendo en cuenta que la energía que disfrutaron o que consumieron en el mes de septiembre se estableció o se conoció el consumo en la factura que se emitió en el mes de octubre. Hasta que no tuviésemos este consumo determinado no podíamos realizar el cálculo justo del valor de la energía a que corresponde este beneficio otorgado por Sierra Col. Ahora, ¿cómo vamos a determinar el valor de la energía que suministró Sierra Col para aplicar este descuento en la factura que veremos reflejada en el mes de noviembre? Vamos a tomar el consumo de todos los usuarios que se encuentran ubicados en un alimentador y vamos a determinar cuánto peso tiene el consumo de cada usuario en el total de esta energía. Para con esto, este mismo porcentaje que tengamos lo vamos a asignar o será la proporción que tenga el usuario de la energía que donó Sierra Col. Ahora, debemos tener presente lo siguiente. Esta cantidad de energía suministrada por Sierra Col es una porción muy pequeña del consumo de energía que tiene un usuario normalmente en un mes. Es decir, si un mes tiene 720 horas, muchos usuarios recibieron la energía de Sierra Col durante 12 o 24 horas en este periodo de tiempo o en estas dos noches. Lo cual indica que el valor que se va a presentar en la factura como beneficio Sierra Col será un concepto que se denominará así. Beneficio Sierra Col y tendrá un valor negativo restando al valor de la energía que se va a cobrar en el mes de noviembre del usuario. Pero la base del cálculo será el consumo del usuario durante el mes de septiembre. Es importante mencionar que desde que conocimos que Sierra Col iba a dar esta energía en calidad de donación, nos pusimos en contacto con la superintendencia de servicios públicos domiciliarios con quienes desarrollamos una mesa y les presentamos la metodología para determinar el valor de este beneficio por la energía suministrada por Sierra Col. Con este ejercicio de la superintendencia se logra de la manera más eficiente la distribución de esta energía otorgada por Sierra Col para que los usuarios en proporción a su consumo reciban así este mismo beneficio. La superintendencia es un garante de que exista una adecuada prestación del servicio de energía y dentro de esta prestación se encuentra todo el sistema o todo el tema de facturación a los usuarios del servicio de energía eléctrica. Queremos agradecerle a todos nuestros usuarios e informarles que estamos prestos a aclarar todas las inquietudes en nuestros diferentes puntos de atención ubicados en todo el departamento de Arauca.